Ay, hombre Ahora Bailando y gozando Suerte salidera Era un día lluvioso, tú no te encontrabas Me sentí olvidado, mira que no llegaba Rumpo a la escalera, algo en mi cambiaba Salí a la avenida y de pronto ni llenaba Y pensar que todo era fantasioso El estar contigo no era tan maravilloso Te pido no entiendas, no me digas nada El amor se encuentra sin motivo ni palabra Amor, esto es lo que pasó Amor, ya todo terminó Amor, ya todo esperaba, no lo imaginaba Al doblar la esquina, nuestro encuentro fue casual Lino y bala boca, alta y peligrosa Ojos cariñosos y figuras con tu gran Y el saludo especial Para mi compadre DJ Yacer Vaya, vaya nomás del mar con Puebla Así que Como dice que tu ser Era un día lluvioso, tú no te encontrabas Me sentí olvidado, me sentí olvidado Al mirar que no llegaba Rumpo a la escalera, algo en mi cambiaba Salí a la avenida y de pronto liberado Y pensar que todo era fantasioso El estar contigo no era tan maravilloso Te pido no entiendas, no me digas nada El amor se encuentra sin motivo ni palabra Amor, esto es lo que pasó Amor, ya todo terminó Se es todo Algo no esperaba, no lo imaginaba Al doblar la esquina, nuestro encuentro fue casual Milifalda corta, alta y peligrosa Ojos cariñosos y figuras con tu gran Algo no esperaba, no lo imaginaba Al doblar la esquina, nuestro encuentro fue casual Milifalda corta, alta y peligrosa Ojos cariñosos y figuras con tu gran Fuerte 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 su acudera Fuerte 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 Fuerte